La palabra ansiedad siempre la ligamos a la alimentación. La necesidad de comer para mitigarla es una sensación que un alto porcentaje de la población ha experimentado alguna vez en su vida. Hoy nos disponemos a conocer algo más sobre el origen de esa ansiedad, porque la causa que lo provoca puede encontrarse en nuestras relaciones sociales y en nuestros sentimientos. Cuando el ser humano descubre la comida es un momento estrechamente ligado a la madre. La figura materna es la que conduce y guía al individuo en este proceso de crecimiento. En esa relación afectiva puede encontrarse la causa de una alimentación compulsiva. El origen está en que aprendemos a amar y alimentarnos al mismo tiempo. El apego con la madre es el primer instinto que desarrollamos y ahí es donde empiezan dos conductas básicamente, que son el apego, que es el que desarrollamos con la madre, y más adelante cuando el niño empieza a crecer son las conductas de exploración. Entonces, ahí es donde se gestan los vínculos, ahí es donde se gesta la dependencia con los alimentos. Esta necesidad de comer que genera una sobrealimentación puede cambiarse a través de un proceso psicoterapéutico, pero para ello hay que detectar su origen, tanto en las reacciones internas del paciente, sus sentimientos, como en las externas, qué tipo de alimentación es la que elige para aliviar su desazón. Hay cierta predisposición genética, pero sí, por supuesto, que se puede trabajar, sobre todo desde la perspectiva cognitiva-conductual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, detectar los síntomas, detectar cuándo comemos. El alimento es emocional, entonces, si tendemos a comer alimentos dulces, hay una relación en particular. Si tendemos a refugiarnos en alimentos salados, hay otra, en picantes, hay otra. Entonces, eso es lo que hay que explorar primero. Porque es una manera de compensar el apego. Cuando el apego no está bien constituido, y el apego inicialmente con la madre, pero después el apego social, el apego con los vínculos afectivos, al no estar bien gestados, entonces buscamos sustitutos, buscamos refugios. Y entonces, el primer instinto es refugiarnos en el alimento. Luciana utiliza el psicoanálisis lacaniano para dar con la raíz este comportamiento. Pero para que ella y otros expertos y profesionales puedan actuar, el individuo debe detectar el problema y saber tomar las riendas de su vida para eliminarlo. Cuando detectamos justamente que estamos comiendo por ansiedad, ese es el primer síntoma. Y otro muy importante, cuando ya está repercutiendo en nuestra salud, cuando ya tenemos exceso de peso a raíz de comer por ansiedad. Creo que esos son como los dos básicos. ¿Cómo se trabaja esto? Haciendo conciencia en la parte nutricional, pero sobre todo trabajando en la parte psicológica. Si trabajamos el origen, la raíz, entonces lo demás va a empezar a fluir. Si solamente trabajamos lo nutricional, que es muy importante, y lo afectivo se deja de lado, entonces la tendencia va a continuar. La ansiedad va a continuar, va a aflorar y van a haber recaídas. Entonces, por eso es importante conectar tanto lo nutricional como lo psicológico. Para conocer a los pacientes y darles la palabra, nuestra psicóloga organiza talleres grupales. Lejos de parecer que ante extraños puede costarnos más abrir nuestros sentimientos, los participantes logran introducirse en la terapia y reflexionar sobre determinados aspectos de su día a día. Las personas salen muy emocionadas porque removemos precisamente eso, las emociones, y salen muy motivadas a querer hacer cambios en su vida porque normalmente lo que encuentran en el taller es la raíz. Se encuentran a sí mismos, encuentran el origen de esa ansiedad. Entonces al detectarla ya se llevan un material para poder analizar afuera del taller y del consultorio también. Sí se abren muy bien porque en el colectivo se sienten más integrados, se sienten escuchados y también tienen la posibilidad de escucharse a sí mismos. Entonces en esa compañía, pues como que, claro, el curso va avanzando y van entrando en esa fase cálida en la que sí logran abrirse. Si después de ver este reportaje cree que un problema emocional puede ser a base de su ansiedad y su sobrealimentación, ahí van un par de tips o consejos que les lanza nuestra experta. Para detectar el tema de la sintomatología, ya una vez que lo tienen detectado, entonces recurrir a las personas que tengan en su círculo que les dé confianza para iniciar un proceso psicoterapéutico, ya puede ser psicología cognitiva conductual, puede ser también psicoanálisis, lacaniano como es el mío, por supuesto, y también alguien que les dé apoyo en la parte nutricional. La red de apoyo es súper importante porque cuando tratamos de resolver solos, muchas veces no encontramos las respuestas, necesitamos un eco, necesitamos apoyo, justo por eso es que somos seres sociales. Nuestro espíritu, nuestros sentimientos deben de nutrirse adecuadamente para que nuestro cuerpo lo haga también en consonancia. Lo importante es que esta búsqueda no la hagamos solos, que en ese camino recurramos a profesionales que sepan acompañarnos. A veces, para encontrar una buena respuesta, hay que saber formular las preguntas adecuadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!